¡Hey! Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Mami y esto es un nuevo vídeo del modo carrera con el Rayo Baecano, chicos. Volvemos con nuestro queridísimo Rayito. Y bueno, en el anterior episodio pues jugamos un par de partidos, nos fue, bueno, mediamente bien. Y como ya sabéis, estamos en septiembre ya, ya se acabó el mercado de fichajes y todo. Y pues vamos a ver qué partiditos tenemos hoy, porque como ya sabéis, en el anterior capítulo pues jugamos simplemente dos partidos, creo, si no me acuerdo mal. Bueno, empatamos ese primer partido en el debut de Champions contra el United y luego jugamos contra el Villarreal, con el cual también empatamos a cero. Así que fue un episodio en el que, bueno, pues no perdimos, pero tampoco es que ganáramos, entonces pues, no sé, bueno, fue un episodio un poco light. Pero en este episodio, chicos, hoy tenemos un partido contra el español, que a priori pues sería, yo creo, el más fácil de los que tenemos hoy, creo. Porque luego nos tenemos que enfrentar al Atlético de Madrid, que obviamente pues no va a ser nada fácil, aunque bueno, jugamos en casa, que es lo bueno. Bueno, luego nos toca jugar otra vez en Champions, chicos, pero esta vez contra el Wolfsburgo, así que veremos qué tal lo va contra el United. Pues bueno, sacamos un buen resultado y ya no sé si os acordáis, pero íbamos 1-0 ganando y nos empataron, o sea, nos hicieron el 1-1 en el 90. Así que ponemos a habernos llevado los tres puntos. Veremos qué pasa contra el Wolfsburgo, que a priori pues tendría que ser más fácil que el United. A priori, digo, porque bueno, pues ya sabéis que luego pasa lo que pasa, ¿no?, de empatar en el 90. Pero luego tenemos también, acabaremos el episodio de hoy con el partido de la Real Sociedad, que por cierto, veo que casi todos los partidos son fuera de casa. Bueno, este de Wolfsburgo, no sé si es en casa o fuera, pero tenemos el partido del español y el de la Real fuera y el del Atlético en casa. Así que bueno, veremos a ver qué pasa hoy, a ver cuántos partidos conseguimos ganar, a ver si jugamos bien. Ya sabéis que, bueno, tenemos un par de jugadores que están un poco pues en la mierda, podemos decir. Borja, no sé sinceramente por qué sale con flechita para arriba, si luego en los partidos no me hace nada. Pero bueno, da igual, está ahí el chaval con flechita para arriba, muy bien FIFA. Pero bueno, vamos a ver qué pasa chicos en este primer partido contra el español. Vamos a ver si podemos comenzar bien el episodio de hoy, así que chicos, ¡vamos allá! Bueno chicos, estamos ya aquí en el campo del español. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Ya sabéis que venimos de una mala racha, no estamos muy de cara a la portería, podríamos decir. Venimos de hacer dos empates. Y como veis, pues quinto contra séptimo el español que iba a 7 puntos, los mismos que nosotros. Vamos a ver qué puede pasar en este partido chicos. Una de las primeras ocasiones que tenemos para aquí es Alex Moreno, el paradón de Roberto. Muy bueno, la verdad, el chute muy fuerte a Alex Moreno. Y aquí hay una jugada que íbamos a tener muy clara de Borja, que se la pasaba Bangura. Pero el balón se le quedaba un tanto atrás y no podía disparar del todo bien. Aquí otra jugada bastante buena para Borja. Es Borja que podía tener la ocasión, pero Roberto otra vez muy bien. Llegaba Alex Moreno, pero le daba el palo increíble. La verdad, este jugador, o sea, me estaba estirando de los pelos. Luego acabado con ese remate de Tapia por arriba. La verdad que una lástima porque era gol. Y aquí chicos, tiraba esta falta a Pirlo. Y madre mía, el golazo que se casca a Urso. Increíble, le da en el palo. La verdad que una falta muy de Pirlo, hay que decirlo. Pirlo sabía tirarla siempre muy pegadas al poste de arriba. Y la verdad que un golazo, un golazo nos hicieron una falta ahí bastante fuerte en la frontal. Y la conseguíamos aprovechar con Urso, con la regen de Pirlo, ya sabéis. 1-0 para nosotros chicos. Y aquí ya estábamos en la segunda parte jugada que iba a tener por aquí Borja. Quisiera meter para medio, pero otra vez iba a aparecer Roberto para pararnos ese tiro chicos. Y el partido que finalmente pues acabó así con un 0-1. Seguíamos estando pues un poquito mal de cara a portería chicos. Pero bueno, al menos nos llevamos los 3 puntos. Que eso siempre es importante. Pero ya os digo, de cara a portería pues la verdad que estamos bastante, bastante mal. Y hay que cambiar esto chicos. La verdad que no sé cómo definir este partido. La verdad que tuvimos muchas ocasiones. Eso sí que podríamos decirlo. Hubieron muchísimas, muchísimas ocasiones. Pero no puede ser que tengamos tantas ocasiones y fallemos también tantas. O sea, no sé. El partido yo creo que jugamos bien. Lo que pasa que de cara a portería estamos fatal. Y yo creo que uno de los grandes problemas es Borja. O sea, no porque todas las haya fallado él. Porque obviamente hubo ocasiones de todos. De Lemina, de Vangoura, de Moreno, de Urso también. Pero no sé. Es que Borja está muy mal sinceramente. O sea, de cara a portería no mete ni al arco iris. Ya habéis visto una que... Ah no, esa creo que había sido Alex Moreno. Ese rechace que viene al segundo par y le da el palo luego. No sé. Jugadas muy tontas que deberíamos meter. Y que antes metíamos. Y ahora no sé qué pasa. Pero no las metemos. Entonces, no sé. No sé qué hay que hacer para mejorar esto. Supongo que puedes tener también una pizca más de suerte. Pero contra equipos como el español, a lo mejor sí que podemos llevarnos los resultados. Pero nos toca enfrentarnos contra el Atlético de Madrid. Y con todos estos equipos, como tengas esa pizquita de suerte delante de portería. Pues como que no vas a poder hacer mucho. Así que bueno, vamos allá con este partido. Lo único bueno es que jugamos en casa. Así que es un punto nuestro. Pero vamos a ver qué pasa con el Atlético de Madrid. Porque chicos, va segundo. Así que si le ganamos, nos podemos poner por delante de ellos. Veremos qué hace también el Celta y el Sevilla. Que también les podemos pasar si perdieran todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa contra el Atlético de Madrid, chicos. Vamos allá. Segundo partido del día de hoy. Estamos en casa. Jugamos como locales. Pero nos enfrentamos a un auténtico equipazo, chicos. Al tercero de la Liga, si no recuerdo mal. Jugamos contra el Atlético de Madrid. Y vamos a ver qué podemos hacer. Porque la verdad que es un partido bastante curioso, ¿no? Jugamos contra los equipos fuertes de la Liga Española. Nada más comenzar la temporada. Así que vamos a ver qué podemos hacer. De momento ya sabemos que, pues, de cara a portería nos estamos muy bien. Y si no tenemos un poquito de suerte, la verdad que podemos sufrir un poquito contra el Atlético. Porque ya sabéis lo que tiene arriba el Atlético. Porque, ojo, tiene a Bakambu, tiene a Griezmann y tiene a Yannick Ferreira. Así que, ojo, con esa delantera del Atlético. Y, chicos, como veis, el Atlético que va a segundo, no tercero, perdón. Con 10 puntitos. Si ganamos, podríamos pasar al Atlético y colocarnos incluso primeros. Si perdiera también el Sevilla. Así que vamos a ver qué podemos hacer, chicos. Unas primeras ocasiones de Lemina. Y, ojo, ese tiro al palo que se hubiera entrado hubiera sido un auténtico golazo. Pero, finalmente, se iba al palo. Y aquí una joda muy buena. Hacer un hueco. Y, finalmente, el defensa que no lo dejaba tirar. No dejaba encontrar ese tiro. Y aquí, chicos, como robaba este balón a Ambrose y a Ambrose que consigue meter el gol. La verdad que, en la segunda parte, tuvimos muchas ocasiones muy buenas. Y metemos el gol más feo de todos. O sea, un gol que, bueno, básicamente es fallo de Oblak por no tapar bien ese primer palo. O sea, podríamos meter ese golazo de Lemina. Pero no, metemos el gol más feo de todo el partido. Que, bueno, nos sirve para ponernos por delante. De momento, el minuto 72 del partido era cuando pasaba esto. Pero, la verdad que, una pena, ¿no? Que no hubieran entrado otros goles porque hubieran sido bastante más bonitos. Pero, bueno, chicos, el 1-0 que subía el marcador. Y, ojo, porque nada más salir de esa ocasión, teníamos esta ganada. Porque se hicieron el balón un poco largo. Pero el balón que se iba al palo con la mala suerte que tenemos delante de portería. Se volvió a demostrar que, chicos, delante de portería, pues, de momento, no sé qué pasa. Pero en este capítulo y en los otros capítulos, la verdad que estaba bastante mal. Así que, vamos a ver si esta suerte cambia porque, bueno, este partido lo hemos vuelto a ganar con un poco de suerte. Pero, quizá no tengamos tanta suerte en próximos partidos. Bueno, pues, otro partido más que nos vuelve a pasar lo mismo en muchas ocasiones. Pero, simplemente ganamos 1-0. Que, bueno, sí, nos sirve para sumar tres puntos. Hemos ganado el Atlético de Madrid. Todo muy bien. Pero es como, por ejemplo, ayer el Barça contra el Leganés. Sí, ganó 2-1. Pero, ¿cómo ganó? Como sufriendo y en último minuto y un gol de penalti. O sea, era como, bueno, vale, hemos ganado. Pero la sensación que se te lleva para casa es de que podrías haber tanto ganado como perdido, como empatado. Entonces, no sé. Si no tienes superioridad y en un partido y no se nota claramente que te has merecido ganar, pues, como que no te vas con la misma sensación. Y, pues, esto es lo que me está pasando tanto en el Liverpool como en este modo de ganar con el Rayo. Que estamos ganando, vamos ganando, vamos sacando resultados buenos. Pero el juego, pues, no es el mismo que era antes. Ya sabéis que antes, pues, los partidos eran como súper fáciles. Incluso mucha gente se ponía súper pesada con lo demás. A ver qué dificultad juegas, no sé qué, no están leyendo. Y, bueno, lo pesado es que os ponéis siempre. Y ahora es como, no sé, desde que tuve el parón este de que estuve una semana y pico por lo de la boca sin jugar, pues, como que he perdido un poco el ritmo. Y, no sé, me encuentro como muy, no sé, me encuentro mal jugando, sinceramente. Entonces, bueno, ganamos. Pero, con suerte, este gol contra el Atlético ha sido de pura chorra. Ha sido, básicamente, fallado de Black. Porque, no sé, una pelota no te puede pasar por debajo del sobaco ahí. Básicamente, un gol por el primer palo. Pero, bueno, tuvimos suerte, llevamos el resultado. Y, chicos, vamos ya con el tercer partido. Partido más importante de los cuatro de hoy. Jugamos contra el Vosburgo. Segundo partido en Europa, chicos. Vamos a ver qué puedo hacer después de ese empate contra el United. Así que, vamos allá contra el Vosburgo. Bueno, tenemos el partidazo del episodio. Debutamos, bueno, debutamos, no, perdón. Ya debutamos en Europa. Pero tenemos el segundo partido en Europa. Y es nada más ni nada menos que contra el Vosburgo. Encima, en su casa, ya sabéis que los campos alemanes son muy difíciles. La gente aprieta mucho y los campos se prestan a reventar. Así que, vamos a ver qué podemos hacer. Porque, como ya sabéis, empatamos a uno contra el United. Como veis, el Spartak Demoscu que ganó al Vosburgo. Y vamos a ver si nosotros también podemos llevarnos los tres puntos contra el Vosburgo o no. Aunque, bueno, jugamos en su casa, ya os digo, bastante difícil. Pero vamos a ir a portadas, como siempre, chicos. Aunque, la verdad que con esta jugada, aquí la Vosburgo que se giraba. El pase que era para Luis Gustavo se la ponía para Hassan. Y Hassan que nos hacía el 1-0. Así que esto, chicos, no comenzaba, pues... No comenzaba muy bien, la verdad. Aquí la Vosburgo, con el pedazo de cuerpo que tiene el hombre, pues cubría el balón. Se la pasaba a Luis Gustavo. Luis Gustavo que encontraba a Hassan, que estaba, pues, auténticamente solo, la verdad. No sé dónde estaban mis defensas. Y, bueno, pues, la Fonke salía ahí un poco como podía. Y no conseguía tapar ese gol. Pero, chicos, tres minutos después, nada más y nada menos. Teo ponía este pedazo de centro y Vangoura que conseguía rematar con un auténtico golazo. El remate de Vangoura es muy bueno, es un golazo. Pero el centro de Teo, por favor, mirad cómo la pone. La pone perfecta para que entre Vangoura. O sea, la verdad que para mí en esta jugada todo el mérito para Teo. Porque, brutal, el centro que pone, chicos. Y, ya os digo, nada más sacar de centro. O sea, la siguiente jugada fue, pum, nos mete en gol. Y empatamos, chicos, así que bastante bien. Y, ojo, con el minuto 45 porque casi nos meten aquí otro gol. La verdad que hubiera sido un mazazo, ¿no? Que hubiéramos ido al descanso dos a uno, chicos. Pero la verdad que la segunda parte fue un auténtico rollazo. Bueno, el partido en sí fue un rollazo entero. Pero en la segunda parte, pues, no ha pasado nada, chicos. Y, pues, finalmente, uno a uno otra vez. Segundo empate en Europa. Empatamos contra el Jönet. Y empatamos también contra el Wolfsburgo. Al menos no perdemos. Pero, bueno, nos llevamos un empate del campo del Wolfsburgo. Bueno, ¿por qué queréis que haría otro partido más? Es lo que nos vuelve a pasar lo mismo. Ya es que ya lo estoy viendo en todos los partidos. Es lo mismo. Llegamos, jugamos. Aunque, bueno, tengo que decir que en este partido contra el Wolfsburgo la verdad que jugamos bastante peor que los demás. O sea, fue un aburrimiento de partido impresionante. Casi no hubo ocasiones. Y encima nada, las pocas que hubieron tampoco que fuesen muy claras. Así que fue una chusta, así de claro, de partido. Pero, bueno, ya veis que todos los partidos, por más o menos, son iguales. Esperemos que este contra el Real, pues, no sea igual. Así que, chicos, sin más dilación, vamos a jugar el último partido de hoy contra el Real. Ojo, porque jugamos en su campo. Y Anoneta es muy difícil. Así que vamos a ver qué vamos a hacer contra el Real. A ver si podemos ganar más de 1-0. O pasar de un empate a uno, porque, madre mía, qué aburrimiento de episodio. O sea, pocos goles. Y encima tampoco es que hayan sido muy espectaculares. Así que, bueno, vamos allá, chicos. Último partido del episodio de hoy, chicos. Jugamos contra el Real. Ojo, porque jugamos en Anoneta. Y Anoneta, que es uno de los campos difíciles de la Liga. Aquí pierden equipos como el Madrid. Pierden equipos contra el Barça. Y como veis, pues, la Real, que en nuestro momento de carrera, pues, no va del todo bien. Va a mitad de tabla, el décimo. Nosotros que ya estamos un poquito más arriba después de haber ganado esos dos partidos, chicos. Y ojo, porque estamos los terceros siendo el equipo menos goleador de la Liga. Sí, sí, cinco goles solo, pero, eh, terceros que vamos, eh. Unos cracks, la verdad. Empezaba el partido, chicos. Íbamos a tener unas primeras ocasiones por aquí, Ambrose. Pero no seguía sin sonreír la suerte, chicos. Otro balón al palo que teníamos. Y ojo con esta jugada, porque Bogas iba muy bien. El pase para Ambrose, que era buenísimo. Y Ambrose, que... Se la volvió a parar el portero. Y otro balón del portero, eh, no sé, no sé. La suerte, la verdad, que tenemos es espectacular, chicos. Eh, es impresionante. Y aquí, la suerte nos sonreía un poquito, porque entraba Ambrose totalmente solo. Y Raúl Navas nos hacía este penalti, que obviamente, pues, era roja y expulsión. Porque era el último jugador. Y Ambrose, pues, que estaba a punto de tirar. Además, dentro del área era carísimo. O sea, aquí se va a ver perfecto. Como Ambrose, justo cuando va a tirar, pues, bueno, le hacía este pedazo de entradón. No toca ni balón, ni toca nada. O sea, lo único que le toca es la pierna. Y Lemina que iba a ser el encargado de tirar este penalti, chicos. Y lo iba a meter. 1-0. La verdad que la cosa comenzaba bien. Además, pues, con un jugador menos, la real. Obviamente, pues, la expulsión iba a marcar. Porque era un central, chicos. Y esto se iba a notar en el partido. Y mucho. Ojo, porque podría ser un partido en el que metiéramos, perdón, más de un gol. Y es que nada más sacar de centro, íbamos a hacer esta jugada por banda. Tapia que la ponía para Lemina. Y Lemina, que, vamos, estaba on fire en este partido. Volvía a meter gol, chicos. 2-0 para nosotros. Se notaba, bueno, que faltaba un defensa de la real. La verdad que se notaba bastante. Había ahí un hueco en el medio impresionante. A no ser que bajara el pivote de la real, pues, había un hueco impresionante en el medio. Y aquí Lemina, que hacía un remate un tanto peculiar, ¿no? Pero, chicos, ojo, porque metíamos más de un gol en un partido. La verdad que sí, sí. Impresionante. Pero, ojo, porque podría meterle el tercero y viene el tercero. Ojo, cuidado, el rayo metiendo más de dos goles en un partido. Increíble. Grabadlo para que lo vean vuestros hijos o vuestros amigos. Porque, sí, sí, el rayo vuelve a meter más de dos goles en un partido. Impresionante, pero cierto. No sé, no sé cuánto tiene que pagar esto en Will and Hill o en Beth. Pero, vamos, la apuesta antes del partido debe ser de por tres, más o menos. De que el rayo mete más de un gol. Y, bueno, chicos, minuto 90 vamos a tener otra jugada. Y, ojo, porque sí, sí. No estoy flipando. No, pellizcaos. El rayo acaba de meter cuatro goles en un partido. Aunque, bueno, también hay que decir que tiene un jugador menos la real. Pero da igual, chicos. Cuatro goles de rayo en un partido. Impresionante. No sé, no sé qué decir. No sé cómo comentar este partido. De verdad. Impresionante. Cuatro goles del rayo en un partido. Lo nunca ha visto. Pensábamos que nunca lo íbamos a ver en esta temporada. Pero sí, por fin ha llegado el día en el que el rayo gana un partido con más de un gol de diferencia. No sé, brutal. Brutal este partido. La verdad que necesitamos un partido así también para subir un poco la moral de nuestro equipo, chicos. No nos ha venido nada mal. La real, obviamente, es la mierda. Pero bueno, cuatro a cero, chicos. Impresionante el rayo. Impresionante. Ya de aquí vamos a la cima. Bueno, este partido la verdad que no ha estado nada mal. Cuatro a cero. El rayo, sí. Increíble. Pero volvemos a marcar más de un gol en un partido. Impresionante. Y nos ponemos, chicos, primeros de la Liga Santander. Que es muy importante. Siendo el equipo, básicamente, que menos goles mete de la Liga. No sé si con este partido supongo que habremos adelantado a bastantes. Pero como ya habéis visto, al principio del partido contra la Real no salía esa estadística. Que hasta el FIFA ya no nos lo recordaba. En plan, sí, sí. El va a ser cero en Liga. Pero, tío, él es el que menos goles mete de toda la Liga. Y bueno, en este partido conseguimos ahí abrir el marcador. Aunque al principio visteis que hubieron un montón de palos. O sea, podríamos haber quedado perfectamente 7-0 o algo así. Alguna locura así. Pero bueno, finalmente fue un 4-0 que no está mal después de este episodio con 1-0, 1-0, 1-1. Y bueno, partidos tan locos. Así que bueno, espero que os haya encantado el capítulo. A pesar de que ha sido un poco aburrido por los partidos. Ya que no ha habido muchos goles. Pero bueno, espero que os haya encantado igualmente. Y nos vemos en siguientes vídeos, chavales. Adiós. 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 Adiós.